Hola que tal amigos, bienvenidos a Mundo Friki México En esta ocasión nos encontramos en la Toyfax 2023 La Expo Toyfax 2023 Esta expo del juguete que es de las mas grandes que existen Y se llevan a cabo aquí en la CDMX Justo por la linea 2 del metro General Anaya Ustedes se vienen en el metro y llegan en General Anaya Y aquí están Y pues bueno, ya les hemos hecho varios videitos de esta expo Pero esta es la primera de este año que comienza año 2023 Estamos en el mes de febrero Y pues bueno Siendo hoy 5 de febrero del 2023 Vamos a ver que nos encontramos en esta expo Acompáñenme, ya saben la entrada es gratuita Solo si quieren y si gustan traer un tranquilo O una bolsa de croquetas que se donan para los perritos en situación de calle Es lo único que se les pide como entrada Es algo muy padre Vamos a ver que nos encontramos en estas nuevas aventuras En los videos de este año 2022 En esta ocasión no puedo hablar mucho porque estoy un poco mal de la garganta Pero vamos a mostrarles lo más interesante de los estados Y miren estas latas en situación de Dragon Ball Esa cuadrice aquí Esa es el de supermario Ay, esas que hay aquí de la casita de Kite Yo las tuve de niñas Es de Kite Todo esto lo pueden encontrar aquí y recordar Los juguetes de su infancia Miren aquí este local que siempre se encuentra aquí Justo al lado de la entrada principal de la Twifers Es que me acabo de encontrar en el estante al lado Siru en Sotahut Y Jack en Sotahut Aquí uno encuentra cosas increíbles Cosas que si algún juguete se les perdió en su infancia Lo pueden venir a encontrar aquí en la Twifers Precios accesibles En la descripción pues les dejo el dato de cuándo va a ser la próxima Twifers Para que vengan Recuerden es en la CDMX Justo saliendo del Metro General Anaya Y pues bueno Miren nada más Recuerden entrada gratuita Es prácticamente cada dos meses que se hace esta Expo Y esta es la primera del año 2023 Miren Miren lo que me acabo de encontrar Estos fantasmitas de Lego De Playmobil Perdón Playmobil Que brillan en la oscuridad Hasta los 60 pesos nuevecitos Me voy a comprar uno ahorita De regreso Miren nada más Recuerdo que este lo tenían Cuando llevan el Kinder Tenían ese parquecito Llaveritos Y varias cosas de Playmobil Bueno siempre grabamos este local Porque trae cosas muy interesantes De todo tipo Pero me gusta A mi más lo de terror Las playeras con temática De las películas de terror Y miren este están En donde de seguro encuentran El juguete que siempre han estado buscando Aquí están las tarjetas Nadatel Que eran para llamar por teléfono Miren Yo si tengo Una pequeña colección Pero aquí hay de varios Hasta aquí Miren Les digo que aquí encuentran todo Ahí vemos a los cariñositos En su nube También un juguete difícil de conseguir Estos de acá Un puesto de verdad muy divertido Estamos aquí en el otro stand Que es en la segunda salida Es que quería enseñarles este Que yo tuve de niña Eran tres modelos diferentes Porque ahí proyecta un Una imagen de planetas Una como de guerra Y una de naves espaciales Y este robot yo lo tuve Y ya ven Lo pueden conseguir aquí Entre otras cosas Y pósters Y cosas demás Miren cuantas calcetas Casetines Hay pochita De los caballeros Que bonita Y en el Juro Mi Totoro Etc Todo Un mar de calcetas Con temática de anime Está padrísimo Y continuamos Esta es la segunda salida Ya vamos dando la vuelta Pero recuerden que está enorme este lugar Miren chicos Me acabo de encontrar un stand Padrísimo De promocionales Pero me fascinó Está justo aquí Después de la segunda salida Frente a esta Que es una de las escaleras Pero miren nada más Todo lo que se puede encontrar Por ejemplo Este pin Enorme de frut Sí Aquí está la gotita De chocolate De hipzahoy De las que bailan Con el sol Y miren aquí Los ositos Lindo Esto yo llegué a tener Imanten De quick Esto es que aquí Que no sé qué sea Creo que es como Para cargar el celular La galleta Wow Esta se ameritaría Un video solo A ver si se los hago Más al ratito Pero mientras Miren Miren nada más El vaso de tan De México Es del portacelular De 7up Padrísimo 30 pesitos Sí 30 pesos Ah Aquí está la de las panditas Miren las panditas Rico lindo Miren nada más Que es tan Tan hermoso Mira La lapicera De rufles Estos platos De Dragon Ball Para de la primera serie Yo no los usaría ¿También son oficiales? Sí Todos oficiales Ah Ahí está El sombrero de roja Y yo le llegué a tener Es una palomera Que salió En Cinemex O sea al revés Ahí les ponían Las palomitas Miren En la bolsa Más grande Miren los cosplay Que se dejan Ve por toda la plaza Y adentro Ve el video Y Miren nada más Aquí hay de jarritos De Lala Del monte Del monte Miren nada más Miren nada más Miren nada más Miren nada más